Buen día, buen día. ¿Qué estás haciendo? Explícame un poco. ¿Qué haces acá? Bueno, aquí estamos al punto de terminar un instrumento y ahora estamos empezando a colocarle la cartulina. La cartulina. El filete, como se dice. El filete. A ver, levantá lo que estás haciendo. Mostrame. Y con el brazo también del otro lado. Eso. ¿Y qué es esto? Bueno, este es un trabajo que no hacemos mucho. Lo habitual, digamos. Este es un violín de palo santo. De palo santo. Totalmente de palo santo. Bueno, para algún coleccionista por ahí que le interese. De Bocio. ¿Dónde estamos nosotros, Bocio? Bueno, ahora estamos en mi casa. En misión chequeña. Misión chequeña, bueno. Esto es algo único. Muy bien. Muy lindo. Muy lindo. Ah, sí. Vamos a ver si pueden tocar. Ya veremos. Espero que suene bien. Esperemos, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias.